¡Sí! 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 Y ahora sí, yo quiero ver dónde se encuentran las solteritas. Las solteras que no tienen marido. Con las palmas arriba. Solamente las solteras que no tienen marido con las palmas arriba. ¡Sí! 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 Y los barrones. Los barrones, los calenes. Los soltinos. ¡Con estos soltinos! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! 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 Vamos a tapar, bien bonito. ¿Dónde está esa barquita más alegre? Ahí está, aquí está en el fondo. ¡Qué bonito! A dar una vueltecita. Y a mover todo lo que Diosito ha dado. ¡La vigente en el fondo! ¿Cómo está pasando? ¡Qué bonito, qué bonito! Pero cómo no. Eso va. Para zapater, cojones. Toda esa vigente de callar. A su vez. Fueca. Y vean. ¡Gueras cero! Para esa vigente de loca. Baila y gozar. ¡Sí! 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 Sobrecito, 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 sobrecito. Entonces, veniste los dos. Adón de vida mía. Adón de amor. Adón de amor. Pero bonito. La zona subecuatoriana. Pobrecito. Y vamos a bailar y gozar. Ya llegamos a ver. ¡Aquí se te la tiene con las formas arriba! ¡Pobres y mujeres con las formas arriba! ¡Pobres y mujeres con las formas arriba! Digo más sabor. Echenles ese divietes sabando, cabaret. ¡Eh! 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 Pero cómo no. ¡Favecito, sobrecito! ¡Favecito! ¡Eh, sí! Beso la voz, pasé ahora ha sido mi suerte de querer, beso la voz, teniendo varias cariños que me amabas más que vos, teniendo varias cariños que me amabas más que vos, y teniendo varias cariños, amor, que me amabas más que tu mujer. Del otro lado del río yo nadándome crucé, del otro lado del río yo nadándome crucé, por encontrar un cariño que el otro año yo dejé, por encontrar un cariño que el otro año yo dejé. Y en búsqueda de otro cariño me voy, al decor, para bailar yo seré bonito. Eso para todas las tigratas, para ti gratas, te lo digo yo. Cuando estaba yo en la cárcel, tú no te viniste a ver, cuando estaba yo en la cárcel, tú no te viniste a ver, ahora que otro me ha sacado, lo que yo te quieres hacer, ahora que otro me ha sacado, lo que yo te quieres hacer. Y solamente las orneas, pobrecito, alejate a esa securita, cómodo. Mira, cómodo, compadre. Puede. ¿Dónde estás, amor, y gran, lo que no te vienes a ver? ¿Dónde estás, amor, y gran, lo que no te vienes a ver? ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber. ¿Estás viva o estás muerta? Eso no puedo saber. Ahora sí, vamos a probar esa tigurita, bien bonito. ¿Y cómo está pasando? ¡Y que vivas al curso! ¡Y los organizadores con las palmas arriba, con las palmas arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! Pobres y mujeres con las palmas arriba, pobres y mujeres con las palmas arriba. Pobres y mujeres con las palmas arriba, pobres y mujeres con las palmas arriba. Y es fantacita. Vamos a mover esa cinturita, cómodo. Y dónde están los curiquines, de bonito. Y esto se hagan a... Zapatita, cómodo, zapataito, peolito. Zapatita, cómodo, zapatita, cómodo, zapatita. Zapatita, cómodo, zapatita, cómodo, zapatita. Zapatita, cómodo, zapatita, cómodo, zapatita. ivas, y spectacular. Prazer te covenant de af viciousgorente, 55C firstly, Zapatita, donating câmp a las palmas arriba, pobres y mujeres con las palmas dovecas. Texas, tas,nez, co tailsommen, tapeer . Zapatita, cómodo, zapatita, menseneno, tapeer . Zapatita, cómodo, zapata,high sleeper . para estar en el colegio. Llegó ese. Llegó ese. Fuecito. 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 Ahí nomás. Fuecito. 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 Fuecito.